Yo quiero empezar el programa de hoy, por supuesto vamos a hablar de política, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de muchas cosas, pero esta mañana viendo una entrevista de televisión, tomé nota de las cifras dramáticas que estaba dando una profesora cuyo nombre lamentablemente no retuve, pero que asumo es profesora de la UCAP por cuanto estaba difundiendo los resultados de la encuesta en COVID. A la cual le dirigimos o le dedicamos, mejor dicho, un programa completo hace tres semanas, pero enfocado en el sector juvenil de la población. Es decir, los números que ella estaba revelando tienen nada más que ver con el sector que va de 18 a 30 años. Y caramba, la verdad es que los hallazgos de esta encuesta con respecto a la situación general de vida de este sector de la población, que es nada más y nada menos el futuro inmediato del país. El sector que está entreformándose en su etapa universitaria o empezando a trabajar después de haber culminado sus estudios o que simplemente no estudió ya y se dedicó al trabajo y está empezando su carrera profesional o técnica o lo que sea. Y bueno, los números son contundentes y los voy a compartir con ustedes porque me parece que esto tiene importancia. Saludos también a Luis Alfredo Melior y saludos también a la dirección técnica de nuestro canal de historia. Hablemos de historia Venezuela. Por cierto, hoy grabamos un excelente programa sobre la vigencia histórica del pacto de punto fijo. Firmado un 31 de octubre de 1958, es decir, se va a cumplir un aniversario más de ese pacto el próximo domingo y estuvimos grabando un programa con el doctor Virgilio Ávila Vivas, ex gobernador de Nueva Esparta, ex gobernador del Distrito Federal, ex ministro de Relaciones Interiores y con quien tuvimos un magnífico programa sobre este tema del pacto de punto fijo y su vigencia actual. Los invito a verlo el domingo en nuestro canal de YouTube. Hablemos de historia Venezuela, Venezuela abreviado, BZLA y todo pegado. Hablemos de historia Venezuela. También estamos en las redes sociales, en Instagram y en Twitter. Bueno, lo cierto es que tome nota y mi intención de tomarla era básicamente compartirlas con ustedes hoy aquí en la tarde. Porque yo había hecho ya una disertación muy completa sobre toda la encuesta en general y oigan bien estos resultados. Insisto, esta es la encuesta en COVID, encuesta de condiciones de vida de Venezuela, pero esto es focalizado, segmentado. Nada más que para el sector juvenil de la población. Léase lo que están entre 18 y 30 años. Muy bien. Primer hallazgo. Oigan bien qué importante. Más de la mitad de los migrantes que se fueron entre el 2015 y el 2021. Es decir, en los últimos seis años son jóvenes y están en edades entre 15 y 29 años. Es decir, adolescentes y adultos jóvenes. Eso constituyen más de la mitad de los quienes se han ido del país huyéndole a este desastre, a esta crisis y que constituyen buena parte de la diáspora venezolana que hoy se encuentra regada en toda Latinoamérica, en los Estados Unidos y en una parte de Europa. Pero fundamentalmente está entre Colombia, Panamá, Perú, Ecuador y Chile, diría yo. Y luego en los Estados Unidos, obviamente, un pequeño grupo entre Canadá y México y una buena parte también en España y Portugal. Ok. Por razones obvias están allí buena parte de estos jóvenes. Segundo hallazgo importante. El gran éxodo juvenil hace que en vez de tener que en este momento tengamos ocho millones de jóvenes en Venezuela. Ok. En Venezuela. ¿Verdad? Solo tenemos en este momento en el país seis punto ocho millones de jóvenes. Es decir, nos faltan, por decirlo así, existen, pero no están aquí. Uno punto dos millones de jóvenes. Y bueno, eso es algo duro, duro, porque precisamente ese es el mejor reflejo de lo que ha sido el desmembramiento de la familia venezolana. Este la gente se ha estado oyendo. Lamentablemente, en muchos de esos casos tienen que dejar a sus padres aquí porque los padres son personas mayores que están se sienten mayor apego, están más arraigados, sienten que por todo lo que han trabajado no lo pueden dejar atrás de la noche a la mañana. Probablemente tengan una casa por más modesta que sea o alguna propiedad o un pequeño negocio. Y bueno, no es para no es tan fácil para una persona de 50 años, 60 años tomar la decisión de irse y dejarlo todo atrás. En cambio, un joven entre 15 y 29 años, pues siente que tiene todavía el impulso, el ímpetu para lanzarse en una aventura, muchas veces hasta en mochilero, se puede decir, y arranca a caminar para un país vecino. Cosa que evidentemente una persona mayor se lo piensa dos veces. Bueno, resulta ser que entonces en vez de tener ocho millones de jóvenes en Venezuela, tenemos nada más 6.8 porque 1.2 están afuera. Este, querido Alirio, seguidor de Instagram y frecuente escucha de este programa, ahora me voy a referir a tu comentario. Tenlo allí que nos vamos a referir a eso. Tercer punto, la juventud de hoy presenta graves problemas. Vamos a ver cuáles son. Primero, la población de 18 a 24 años, es decir, la que debería estar estudiando en la universidad, no accede en su mayoría a la educación superior. No accede. O sea, la mayor parte de la población entre 18 y 24 años no accede a la educación superior. Ok, oigan bien este dato. Hace ocho años, hace ocho años, o sea, apenas en el 2013, 2014, 30 por ciento de los jóvenes llegaban a la universidad. Ahora solamente alcanza un 19 por ciento llega a la universidad. Es decir, en los últimos años, el 11 por ciento de la juventud ha perdido o ha dejado de tener acceso a la etapa de la educación superior. Pero esto se agrava con el hecho de que antes no estaban estudiando, pero estaban trabajando. Pero resulta ser que otro hallazgo importante es la doble exclusión de este sector. ¿Y a qué nos referimos con doble exclusión? Bueno, que esta encuesta determinó que buena parte de este sector, que está entre los 18 y los 24 años, no está estudiando en la universidad ni consigue trabajo. Por lo tanto, básicamente no está haciendo nada. Y entonces aquí viene el problema. Si una persona no está estudiando ni trabajando, bueno, uno de vos, o está metido a vago profesional en su casa todo el tiempo, echando cuentos en la esquina con algunos amigos, viviendo quién sabe de qué. Esta encuesta, por cierto, determinó que los ingresos no laborales son básicamente los bonos que reparte el régimen de manera demagógica y responsable, aumentando la inflación porque es básicamente dinero inorgánico y las remesas que esos que se fueron caminando llegan a conseguir cualquier trabajo. Normalmente los primeros trabajos son en condiciones básicamente de explotación, porque se valen de su condición de inmigrante y que algunos de ellos no están legales para explotarlo. Y bueno, mandan 20, 30, 50 dólares para Venezuela y bueno, algunos de sus familiares que viven aquí están viviendo de eso, de eso y de los bonos. Pero entonces lo peor de todo es que este hallazgo significa que estos jóvenes no están estudiando y no están trabajando. Entonces una de dos o están metidos a vagos profesionales viviendo de esos bonos y de esas remesas o son malandros o son malandros y de ahí es que viven de lo que le roban a los demás. Porque es que no hay otra explicación, no hay otra explicación. Voy a leer ahora sus comentarios, pero voy a tratar de seguir adelante con estos hallazgos basados en el sector juvenil de la población. Muy bien, cuarto, cuarto, cuarto hallazgo importante, la brecha de acceso a Internet y a la tecnología es sustancial entre los jóvenes más pobres y los más pudientes. Bueno, de Perinola, para tener acceso a la tecnología y al Internet tiene que tener o una computadora o un teléfono inteligente. No hay otra y evidentemente en ese caso los recursos económicos se imponen. Entonces los más pobres tienen poco acceso a Internet, a las redes sociales y a la tecnología en general que va más allá del Internet. Por ejemplo, tener tecnología es poder tener en tu casa aparatos modernos, poder tener acceso a la televisión por cable, etc. Eso también es tecnología o por antenas parabólicas, etc. Y entonces, bueno, ahí hay una brecha grande entre los más pobres y los más pudientes y eso afecta. Y oiga bien qué importante el efecto que esto tiene, porque estamos en plena pandemia y entonces tenemos ya un año y ocho meses con un tira y encoge con respecto a la cuarentena, pero donde evidentemente se ha impuesto el tema del estudio de distancia y el trabajo de distancia. Muchas empresas ya cambiaron para siempre porque el teletrabajo llegó para quedarse en muchos lados donde ya quedó comprobado que no hace falta que todo el mundo esté amuñuñado en una oficina, sino que son iguales o más productivos incluso teniendo a la gente en su casa y hay menos riesgo de contagio. Pero en cuanto a la educación, bueno, la educación en distancia se ha convertido en un privilegio para los más pudientes porque simplemente los niños pobres, por decirlo así, no pueden recibir educación a distancia de su casa porque no tienen para empezar computadora. Si la tienen es muy básica. Si tienen una medio medio, no tienen Internet. Si tienen Internet es un plan elemental y evidentemente así nadie puede recibir clase. Entonces estamos en un ciclo complicadísimo porque en un momento en el cual el país debió haberse volcado al desarrollo de la tecnología para permitir la educación y el trabajo a distancia como ha pasado en el primer mundo. Bueno, resulta ser que la educación a distancia es un privilegio de los colegios privados, de las universidades privadas. Bueno, y una que otra universidad pública o algún liceo que se habrá dado la tarea a ver de cómo montan un aula virtual para que los estudiantes que tengan la posibilidad se conecten. Ahora, yo doy clase en la central. A mí me consta el bajón de la matrícula para este año. El bajón es sensible y evidentemente quienes se conectan. Bueno, los que tienen posibilidades, los que no tienen, ni siquiera se inscribieron porque saben que no van a poder seguir un año académico. Que va a estar asignado por la educación a distancia, porque a pesar de que hay mucha propaganda publicitaria con el tema de la vacuna, lo cierto es que las fuentes como las asociaciones de médicos, la federación, etcétera. Dicen, bueno, no, mira, eso no es verdad que aquí el 70 por ciento de la población está vacunada. Llega al 15 y 16 por ciento de lo que tienen las dos dosis, que son los que realmente están vacunados, porque tener la primera no significa nada. O sea, cuánta gente no se ha contagiado entre la primera y la segunda dosis? Porque es que hasta no, hasta que no pasen varios días después de la segunda dosis, no estás inmunizado y ya sabemos que esa inmunidad es relativa. Es una inmunidad para básicamente protegerte de los efectos de la enfermedad, pero no va a evitar al 100 por ciento que te contagies. Lo que sí va a evitar casi siempre es que te mueras, pero te puedes contagiar aún hablando, aún estando este vacunado. No, muy bien. Entonces eso crea una diferencia importante, entonces afecta tanto su posibilidad de estudiar como trabajar a distancia. Por último, importantísimo hallazgo. Hay una mala valoración de este grupo etario de la población, el que va de los 18 a los 29 años, mala valoración sobre la política como actividad general y sobre los partidos. Y esto va vinculado a su poca confianza en las instituciones públicas, es decir, el pésimo desempeño que han tenido las instituciones en Venezuela en los últimos años. La enorme crisis que se ha creado, el mal estado de los servicios públicos, la gerencia pública pautérrima que nos asiste, la mediocridad que se impone, la corrupción que está a la vista de todos y que ha hundido el país en esta tragedia donde no hay medios, no hay servicios, no hay transporte. Acaban de subir el diésel a unos precios que yo creo que va a tener unas repercusiones brutales sobre todo lo que se mueve con diésel, que es básicamente nada más y nada menos que el transporte público de las personas y el transporte de todos los alimentos que circulan en el país. Ustedes se imaginarán que eso alguien lo tiene que pagar, ¿verdad? Alguien lo va a tener que pagar porque como dicen los americanos, como dicen los gringos, there is no free lunch. ¿Qué significa eso? No hay almuerzo gratis. Te pueden brindar, te pueden invitar, pero alguien tiene que pagar la cuenta. Al final alguien paga la cuenta. Entonces, el tema es que evidentemente estamos en una situación muy complicada y estos jóvenes están absolutamente decepcionados de la política, del Estado, de los partidos. Y bueno, obviamente eso los lleva a ver los toros de la barrera y no quererse involucrar en el quehacer nacional, lo cual es muy lamentable porque si en algo yo creo, es que cuando los buenos se hacen de lado, pues es inevitable que los malos tomen control. Entonces, cuando la gente que puede tener buenas intenciones, buenos deseos, que son buenos ciudadanos, ven a la política con asco, bueno, eso no significa otra cosa que los que los malos van entonces a reinar a sus anchas porque los buenos decidieron ponerse de lado. Bueno, empiezan a llegar comentarios.